Música Allá cerquita del cielo entre los andanios Sentado como un trofero le está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sofra junta un ramazo Hablando pocas palabras revista marcas Quedarse así de juzguillas mirando de los dos Cercado entre el hormigón no encuentras yo aquí De balme lo está buscando en tantos gris En la radio sin querer Como un duende de acordeón Estirando un chamané Le teme hacia el corazón Y hasta le parece a un gato Que se suelta un sapucay Los peones le han de oír En la estancia del paraíso Al verlo así me parece que anda tropeando Con su compadre naranja como hace tanto Que pena me da mirando entre los andanios Con tu luz y cielo adentro como sangrando Detrás del vuelo así me parece que yo aquí Se achican sus ojos negros Estirando lejos Cercado entre el hormigón El cielo del albañil Manchado de arena y calcio Termina allí Algún día volverá Le gustaba ser peor Que no se haya por acá Ya debe haber una ocasión Mientras tanto al escuchar Por la radio Llámame ¡Suscríbete al canal!